Este video es por aquellos que no pudieron ser grabados bien Por ejemplo, Queroro, el sargento Queroro Créeme que lamenté mucho de que no se haya grabado bien el video Porque me salió padrísimo, estaba genial este cabrón Y bueno, así lo dejo únicamente No se grabó el video, pero ahí está El sargento Queroro Super Mario Bros Tampoco se lebró grabar